¡Hey! ¡Abró! ¡Woo! ¡Hey! ¡Abró! ¡Bueno chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos En esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer arenas movilizas en Minecraft Poked Edition Pero antes de todo chicos les quería comentar De que no olviden dejar su like Si estás viendo este video Deja tu like para seguir trayendo más tutoriales Realmente chicos yo Es que realmente Para que yo siga trayendo más tutoriales Que tengo un montón de tutoriales ahí guardados Pero realmente no los había traído Porque pueden seguir Pues no había tenido tiempo Y les había comentado que estoy en temporada de exámenes Pero 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 Ya saben que si yo miro que están apoyando ahí a tope Que están reventando el tema de los botones Del botón de likes Voy a seguir trayendo más videos De así de tutoriales en Minecraft Poked Edition Así que vamos a poner una meta De 7000 likes Y si llegamos a la meta de 7000 likes Chicos les prometo de que Se vienen tutoriales súper épicos O sea se van a quedar locos Solamente les digo eso Pero bueno Si ustedes quieren que hagamos esto Pues ya saben Dejen su like Y pues no olvides de suscribirte Para que no te los pierdas Y pues nada Compañeros Comenzamos Bueno chicos Por eso vamos a comer un bloque de comandos Así que chicos Lo que tienen que hacer Para tener un bloque de comandos Ya saben Es tener los trucos activados Y vamos a poner Barra Y ve Aerova Es que mucha gente no sabe Como conseguir el bloque de comandos Y pues es así chicos Solamente ponemos este comando Después ponemos comandos A ver Ahí está Como pueden ver Ahí tenemos el bloque de comandos Compañeros Barra baja A ver Vamos a poner Barra baja Justamente aquí Y ponemos bloc Ok Perfecto Ponemos bloc Venirnos para acá Nos venimos acá Al inventario Y aquí vamos a tener El bloque de comandos Solamente lo ponemos por acá Y bueno chicos Para esto vamos a ocupar Los siguientes materiales Vamos a ocupar Lo que hicieron telarañas Vamos a ocupar también Un poquito de arena Y pues vamos a ocupar El bloque de comandos Pero si ustedes quieren Que su arena movidiza Sea aún más mortal Lo que pueden utilizar ustedes Es lava chicos Lava 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 Gamerro que Sigue parada Y voy a decir Lava lava lavita ¿Quién le gusta? ¿Quién ha visto el box? O sea Díganme aquí en los comentarios ¿Quién le gusta el box? Y bueno chicos Lo que vamos a hacer aquí En este caso Para hacer un pequeño tutorial Para que miren Como es de que funciona Vamos a hacer un cuadro Chicos para Pues que ustedes miren Como es que funciona Esto si lo hacen más grande También va a funcionar Y bueno yo en este caso Hice un cuadro de 5x5 Así que lo que voy a hacer chicos Solamente es quitar Un espacio justamente acá abajo Para que ustedes miren Es básicamente Si ustedes no la quieren poner lava Solamente dejen un espacio De 12 De profundidad Pero yo en este caso Como le voy a poner lava Ustedes también pueden hacer trampas Y todo esto Pero solamente deben de dejar Dos espacios Para poder hacer la arena movidiza Y les voy a enseñar Como es que se hace Y la verdad es que está súper genial No olviden suscribirse chicos Y bueno chicos Ya que quitamos todo esto Vamos a poner lava aquí En todos estos lugares A ver vamos a poner lava Ahí todo perfecto Todo perfecto Y bueno chicos Como les digo No voy a dejarlo súper bien Así así solamente O sea si alguien cae en una esquina También se va a quemar Así que es exactamente lo mismo Ya que habíamos hecho esto Lo que vamos a hacer Es agarrar la telaraña Y lo que vamos a hacer Es ponerla justamente Encima de la lava En este caso En este caso estoy haciendo esto chicos Porque quiero que esta telaraña en si O sea Y bueno chicos En este caso que estoy haciendo esto Yo porque o sea Quiero que esto sea más mortal Pero ustedes lo pueden dejar Justamente así como Como Ay Dios mío A ver Ustedes pueden dejarlo así O sea solamente hacer la areña movediza Ustedes le pueden poner incluso trampas Pueden hacer guaridas secretas O sea Y pues nada chicos Ahorita les voy a enseñar Como es que se hace la arena movediza Y pues nada Ya tenemos aquí todo Vamos a poner también la arena Les quiero comentar chicos De que vamos por esos 7000 likes Yo sé que si podemos Así que toda la gente Que anda por ahí Por el chat No olviden en dejar su like Compañeros Así que todos dejen su like Y pues vamos a comenzar con esto Ya tenemos todo esto casi listo Aquí perfecto Todavía todo perreto 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 Ok perfecto Ya tenemos todo chicos Ok Ahora lo que vamos a hacer Es poner un command block Ustedes lo pueden poner ahí escondido Yo en este caso lo voy a poner Justamente aquí Y ya que habíamos hecho esto Lo vamos a meter al command block Y vamos a poner lo siguiente chicos Acá En el comando Y chicos Y ya Ok Chicos ya tenemos aquí El comando que vamos a necesitar Como pueden ver El comando está ahí Así que ustedes lo pueden copiar Con detalladeza Solamente ahí Pausan el video Y lo copien chicos El comando es Exexai Aeroma P Detect Y ahí todo el comando Y pues ya que habíamos hecho esto chicos Lo que tenemos que hacer Es cambiarle aquí El tipo de bloque de comandos Es muy importante Porque de repente Ustedes le dejan así Y no va a funcionar Así que pónganlo Repate Y aquí ya que habíamos hecho esto Lo que tenemos que hacer Es ponerle acá Donde está Rekston chicos Lo tenemos que poner En Básicamente En Neves Y aquí lo que vamos a hacer Es Never Hemos hecho esto Solamente cerramos el comando Y ya se van a ejecutar Todos 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 Todas Todas las cosas Que va a hacer Que esto funcione Y bueno chicos Ya solamente nos ponemos En supervivencia Vamos a probarlo compañeros Dejen su like Dejen tu like Si estás viendo esto Y deja tu like Con la epicidad Solamente pasamos por acá Y pum LOL Uy Harían las movidizas No harían las movidizas Espero que no haya nada malo Aquí abajo Oh no Ay la van No Y aparte se puede utilizar El truco este de los X-Ray Y todo eso Y como pueden ver Me va a quitar vida O sea esto está super genial Así que chicos No olviden dejar su like Deja tu like Para seguir trayendo trucos épicos Suscríbete al canal Si es el caso Que no estés suscrito Y pues nada chicos No olviden dejar su like Los quiero mucho Adiós Deja tu like Deja tu like Deja tu like Suscríbete Suscríbete Que aquí subimos Un montón de contenido Wee Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition